Muy buenas mis felices y felinas, y bienvenidos aquí a... ¿Dónde estamos, por cierto? Ah, qué bien. Espera. Aquí era. Vale, no me acuerdo si quedamos aquí porque sí realmente, pero parece ser que sí. Me voy a ir con el gordo este, no me acuerdo dónde estamos, no sé si es porque se grabó un poco mal o postilo, no me acuerdo, la verdad. Igual hice una prueba o... no me acuerdo dónde estamos. Belenos, habíamos ido por Belenos, de eso me acuerdo, Belenos, eso es, pero... ¿Qué hemos perdido? ¿Otro guerrero o postilo? Parece fácil, ¿eh? O sea, este tiene que morir fácil, ¿eh? Vale, eso era para la vida. Claro que sí. El gordo... el gordo... Recuerdo que los gordos eran los mejores. Recuerdo. Voy a darme vida. Coge esto. ¿Eso qué es? ¿Se puede leer? No. Pues no me acuerdo, igual lo dejé visto a un jefe... a este jefe o postilo, pero no me acuerdo ¿Por qué estoy aquí? Ese era el golpe fuerte. A ver cómo es Belenos también, ¿eh? Porque no... Así que a mí no me suena haber... haberlo dejado aquí, pero bueno. Hijo de puta, ¿eh? ¿Y eso? Bastante padre, ¿no? También como teníamos armas fuertes, que me había ido por uno de los jefes más fuertes desde el inicio, la verdad, me acuerdo. ¿Qué opción es? ¡Qué bien! Me parece bastante justo, la verdad. Tengo que ir con mucho cuidado. Hijo de puta, es que cómo lanzan las piedras, chaval. Las embestidas las empiezo a odiar un poquito, eh, la verdad, ¿eh? No voy a mentir. Y las piedras. Porque no paran de lanzarlas, como si hubiera un mañana. Ahí me he dejado dos. Me he dejado dos o tengo que ir por ahí. Una de dos. Yo creo que tengo que ir por ahí. Por aquí arriba. La verdad es que se les mata muy fácil. Hostia, está guapo, ¿eh? Como fondo de pantallas. ¿Sabes? Con el fueguito moviéndose y eso, estaría guapo, ¿eh? ¿Quitas todo del HUD? ¿Le sacas una foto? Vale, perfecto. Un poco de vida porque veo que me van a joder. Miedo me da a saltar ahí. No me va a caer eso, ¿verdad? Vale. Si salto ahí... Es que me da miedo saltar. Me da miedo saltar ahí. Cuño. Luna, 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 Luna. Casi me mata. Yo creo que porque es gordo... No se me ha muerto de la caída. Qué suerte. Tío, en serio. Es que hay veces que no. ¡Eh! 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 No le estamos quitando mucha vida al jefe, ¿eh? Me acuerdo que al jefe se le quitaba vida mientras matabas a los... A los NPCs estos. Bueno, a los... Aquí no me quita vida, ¿no? Con estas no. Vale. ¡Oh! Me encanta que está muriendo. ¿Y usted? Como odio a las embestidas, chaval. Me coméis un poco la piel. Yo creo que estoy bastante cerca ahí de... ¡Hostias, qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, ¿no? El bicho. Me ha gustado el diseño. Hay que tener cuidado, ¿eh? Yo creo que un golpe mal dado de estos y... ¡Adiós! ¡Ah! Hemos bajado a la ciudad. Vale. Bajamos a la ciudad. Vale. 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 Me da que el jefe está ahí metido. Voy a dar una vuelta por la ciudad. Bueno, menos que una hostia de este... me gana una vida. Es que se creía la hostia. Yo he ido para arriba y luego he ido para la derecha. ¿Qué pasa si hay abajo? ¿Qué pasa si hay abajo a la derecha? No puedo ir por aquí. Claro, yo salto por aquí. Y, 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 ah. ¿Pero qué hay por aquí? No me imaginaba. Más peña. Dios, las putas embestidas con la puta cabeza, chaval. No sé por qué me da la sensación de que el jefe va a lanzar un cabezazo o lo opuestido. Es que me da la sensación. Vale. Ah, vale. He dado una vuelta. ¡Eh! Objeto. No sé lo que hacen estos. Esto es una trampa, creo. Un potente droga... Vale. Lo de la derecha es una droga. Y esto... Vale. Sí, es que no sé por qué me da la sensación de que si toco el fuego me mato. Por tonto, seguro. Sigo diciendo, los gordos en este juego están un poco rotos. ¿Tienes un buen arma con el gordo? Y ya, y ya, ya tienes toda la partida hecha. Literalmente, yo creo que tienes la partida hecha con un gordo de estos. Venga. Puto cabezazo de mierda que siempre das. Me estoy acercando al jefe. Tiene toda la pinta, porque la música se está como... Como que se está engrandeciendo un poquito. No sé por qué me da a mí la sensación. Un poco lejos también está el jefe, eh. Lo voy a decir, eh. Tiene que estar aquí. Aquí tiene que estar. ¿Quién será? ¿Quién será? Una araña, ¿no? Por favor. Eh, este... Es una polilla, ¿no? Es el de la portada. Buah, qué feo eres, chaval. Encima controla el fuego. Es un... Es un viejo polilla. Buah, es que me dan picoles cuando escucho las... ¡Oh! ¿Habéis visto la vida? Ha ido un poco a full, la verdad. Se muere, ¿no? Ah, vale. Pensaba que había segunda fase. Buah, ya tenía los nervios en la mano. ¡Oh, qué guapo con la luna, ¿no? Entonces, si salen dos, es que he entrado con uno. Pero, ¿cuándo he entrado con uno? ¿Sale uno o salen dos? ¡Salen dos! ¡Salen tres! ¡Ahí va la leche! ¿Y cuándo he entrado yo con tres aquí? ¿Y por qué la bajo a la fuerza? ¡Ahí va! Vale. Este es de tres. Y este es de... Y este es de tres. Este es de tres. Buah. Este es de tres. Tiene una maza. ¿Qué tenía este? Una espada, pero no se la quiero quitar ahora. Pues, no sé. Se lo daré a este, por lo de raro. Y esto es una hacha. Hacha de acero. Y este es un... Hacha de... Hacha de... Me quedan. Me quedan. Metin. Sirraith. Y Karkokuns. Vale. Pues... Voy a hacer otro vídeo más. Hacha de acero.